es lo que pide el mundo entero nosotros la mostramos primero si tiene la cuenta exacta para que brille lo verdadero échenle bola es lo que pide el mundo entero nosotros la mostramos primero si tiene la cuenta exacta para que brille lo verdadero échenle bola muestra en las actas de nuestra soberanía la democracia tiene una vida y la licencia y no se falta échenle bola muestra en las actas pero eso es lo que pide el mundo entero nosotros la mostramos primero es así tiene la cuenta exacta para que brille lo verdadero échenle bola muestra en las actas es lo que pide el mundo entero nosotros la mostramos primero es así tiene la cuenta exacta eso de boda muestra en las actas para que brille lo verdadero vamos venezuela libertad gracias por ver el video Gracias por ver el video